Capítulo número 23 de Nanatsu no Taisai Kamigami no Gekirin, aquel al que la oscuridad retorció. El capítulo empezó con Derieri llegando con Elizabeth y los caballeros sagrados, ya que Elizabeth es la única en quien tiene confianza ahora y sabe que puede ayudarla, luego de lo que le pasó tras perder a Monspeed. Derieri, a pesar de que fue un mandamiento y es del clan de los demonios, ya no es la enemigo, así que es muy obvio que se unirá a la nueva estigma. Dreyfus apareció poco en el episodio, pero fue muy importante. Recordemos que es uno de los caballeros sagrados más poderosos de todos. Tiene un nivel de poder de 3000. Vimos como derrota fácilmente a demonios azules y rojos. Recordemos que Dreyfus, Gryamor y Jericho están defendiendo las puertas del reino de Leonés. Y también apareció el demonio más poderoso de bajo nivel. Este que seguro lo recuerdas por haber salido en el primer episodio de esta temporada. Es un demonio muy especial, con un nivel de poder de 8000 como mínimo, y su característica es que puede absorber magia y evolucionar junto a ella. Ningún caballero sagrado puede contra este demonio, logrando vencer a Gryamor. Y aquí ocurrió algo totalmente inesperado, pues resulta ser que Fraudrin le prestó su habilidad mágica full size a Dreyfus, convirtiéndose así en un caballero sagrado gigantesco, logrando aplastar al demonio Iris. Siendo este un power-up muy importante para Dreyfus, aunque no sabemos si tendrá esta habilidad mágica para siempre o solo fue por este momento. ¿Pero por qué Fraudrin le prestó su habilidad mágica a Dreyfus? Pues Fraudrin al pasar tantos años en el cuerpo de Dreyfus, este se encariñó de Gryamor, esa es la realidad, viéndolo como su propio hijo. Por eso es que Fraudrin está dispuesto a ayudarlo, y tiene una importante conexión todavía con Dreyfus, pues algo del antiguo mandamiento del desinterés quedó dentro de él, y quedó demostrado en este episodio. Por otro lado vemos a esta rosa, quien sigue desesperadamente a Dreyfus para obtener su mandamiento. Este llegó al campo de batalla, en frente de todos los caballeros sagrados. Es prácticamente todo un ejército contra un demonio. Desde el principio ya lo vemos con una cara de demente, y utiliza una habilidad muy interesante, Evilhound invocando a una bestia similar a un lobo, cubierto de llamas del inframundo. De hecho esta bestia se me hizo similar a las criaturas que habitan en el purgatorio, que seguramente veamos algo del purgatorio ya sea en el próximo episodio, o quizá hasta la nueva temporada. Esta bestia invocada arrasó con todos los caballeros sagrados, y encerró a Derieri y a Elizabeth, ya que son los dos objetivos principales de esta rosa. Y como siempre lo digo, no subestimes a Elizabeth de las diosas, pues es casi tan fuerte como un arcángel, a su propia manera. Primero, logró deshacerse de esta rosa con su arc, y luego mostró una habilidad llamada, los suplicios de Jonás, que no sé bien lo que había aparecido, pero era como otra criatura muy extraña, pero increíblemente más grande, que el lobo que había invocado esta rosa, que por cierto, esta bestia fue devorada. Acabando así con ese hechizo. Lo más interesante de este episodio, sin duda fue la batalla de esta rosa contra los arcángeles. La animación como en toda la temporada no es la mejor, pero pues ya estoy acostumbrado, así que logré disfrutar esta batalla dentro de lo que cabe. La pelea comenzó con la ira de los santos de Sariel y Tarmiel, explicando que cada uno de ellos, tiene el doble de poder que un mandamiento. Así que enfrentarse solo a un mandamiento, sería una victoria regalada para los arcángeles. El nivel de poder estimado de un arcángel, va de los 80 mil hasta quizá los 100 mil. Aún no se sabe la cifra exacta, pero ya sabemos el aproximado. Siguiendo con la pelea, esta rosa contesta atacando a ambos arcángeles, cubriéndolos con oscuridad completamente, pero lo único que hizo, fue provocar que los arcángeles retomaran sus prendas originales. Es decir, perdieron los trajes que sus recipientes, Arbus el sacerdote y Solacid el poeta, llevaban, para después aparecer como auténticos arcángeles, solo que con los rostros de sus recipientes todavía. Y otra cosa que no había tomado en cuenta, es la maldición del mandamiento del amor de esta rosa. Recordemos que su mandamiento consiste, en que todo aquel que albergue odio en su interior, pierda todo su poder, y se vuelve incapaz de lastimar a otros. Sin embargo, los arcángeles son inmunes a las maldiciones de los mandamientos. Por eso es que estos dos pueden luchar, aunque odien a esta rosa, por haber matado a su compañero Mael. Otra cosa que me gustó mucho del episodio, es que vimos en todo su esplendor, las gracias de Sariel y Tarmiel. Ahora sí, estos dos se lucieron mostrando, las bendiciones que la deidad suprema les otorgó. Primero Tarmiel, puede cambiar su cuerpo a una forma líquida, por lo que es inmune a cualquier ataque físico, como podemos ver en esta escena. Además, de que quizá no parecen dolorosos sus ataques de agua, pero sí que lo son, como cuando partió a la mitad a esta rosa. También puede crear inmensos océanos, haciendo que quien caiga ahí, sea incapaz de salir. Por otra parte, la gracia Tornado de Sariel, le permite crear una barrera de viento a su alrededor, que cualquiera que la toque será dañado. De hecho, no sé si recuerden, pero Derieri perdió su brazo, tras romper la barrera de Sariel, en la Guerra Santa. Además de que obviamente puede crear inmensos tornados, ambos combinarían el máximo potencial de sus gracias. Enlil no Tenbatsu, el Océano de Tarmiel y el Tornado de Sariel, provocaron un poderoso rayo, que acabaría con esta rosa. Esta increíble combinación, ataca a nivel molecular, ni siquiera un mandamiento, puede recuperarse de su daño. La realidad, es que si esta rosa, no hubiera tenido ningún otro mandamiento, él estaría muertísimo, tras este ataque. Pero no todo puede ser tan fácil. Para salvarse milagrosamente, ésta absorbería el mandamiento de la verdad de Galand, logrando salvarse del ataque de los arcángeles. Esta rosa con el mandamiento del amor y de la verdad, provocó una transformación en él. Gran parte de su cuerpo, fue cubierto de magia oscura, exceptuando su pecho. Un jalo oscuro, también apareció en su espalda. Pero el cambio más característico, y gracioso de esta transformación, es que todo el tiempo, tiene una sonrisa bastante burlona. ¿Por qué? Pues tras absorber el mandamiento de Galand, no solo tomó más poder mágico, sino que también, tomó parte de la personalidad, que Galand tenía. Y lo mismo pasó cuando absorbió, el mandamiento de Monspeed. Tomó parte de su personalidad. En fin, según Hawk, su nivel de poder aumentó, hasta los 88 mil, en esta forma. Y por cierto, también su manera de pelear, es bastante única, pues le encanta abrazar. Se volvió tan fuerte, que equiparó fuerzas, con los dos arcángeles. Pero aún así, Sariel y Tarmiel, siguen teniendo algo de ventaja, porque básicamente, son dos contra uno. Es una pena, que esta transformación, apareciera tan poco, en el episodio. Pues el episodio, terminaría con esta rosa, absorbiendo, el segundo mandamiento, el del silencio, o la reticencia, que recientemente, había obtenido de Monspeed. Ahora esta rosa, tiene con él, el mandamiento del amor, el mandamiento de la verdad, y el de la reticencia. Provocando, otra nueva transformación, y consiguiendo, su propia versión, del modo asalto. Ok, que esto fue muy sorprendente, pero lo fue aún más, cuando este mismo, se autonombró, Meliodas. ¿Por qué esta rosa, se nombró Meliodas? ¿Acaso, es un hombre real? ¿Siempre fue él? ¿Recuerdan los carteles, de Se Busca, en los pecados capitales, de la primera temporada? Meliodas, no se parecía en nada, a su cartel. De hecho, tiene más parecido, con esta rosa. Pero hay una explicación, para esto. Resulta que, ese cartel de Meliodas, lo habían hecho, tomando en cuenta, cómo se vería este, si hubiera crecido. Pero como Meliodas, no crece, y siempre se mantiene, en una edad, pues digamos, que jamás se volvió, un adulto. Y por eso, es que ese cartel, se parece mucho más, a esta rosa. ¿No se han dado cuenta, de que, esta rosa, tiene el mismo estilo, de corte de cabello, que su hermano Meliodas? Y bueno, creo que es muy obvio, que esta rosa, está obsesionado con él. ¿Por qué? La respuesta, es por Elizabeth. Este quiere ser, como su hermano Meliodas, para tenerla, a ella. Y como vimos, su personalidad, otra vez cambió. Quizá al tener, un poco de la personalidad, ahora de Monspeed, pues este logró, tener una mentalidad, un poco más estable. Aunque no sé cuánto, le vaya a durar, esa estabilidad emocional, y mental. Pero eso ya lo descubriremos, en el siguiente episodio. Y otra cosa, es que en esta nueva transformación, será tan poderoso, que Sariel y Tarmiel juntos, no podrán contra él. Así que es más que obvio, que este, va a ser el enemigo final, de la temporada. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te agradó, no dudes en apoyar, con un gran like. Suscríbete si no lo estás, para no perderte ningún nuevo contenido. Sígueme en todas mis redes sociales, que te dejo abajo en la descripción. Y recuerda que yo soy, Gio D. Luffy, y nos vemos, en un próximo video. ¡Suscríbete si no lo estás, y nos vemos. ¡Suscríbete!